Los serbios de Bosnia votan masivamente a favor de mantener la fecha del Día Nacional el 9 de enero. La consulta es ilegal, se ha celebrado sin la autorización de las autoridades centrales en Sarajevo. El Tribunal Constitucional Bosnio anuló la efeméride en noviembre del año pasado por discriminar a croatas y musulmanes. El presidente serbobosnio, Milorad Dodik, padre de la iniciativa, celebraba anoche el triunfo en Pale, no en Bañaluca, la capital administrativa del ente autónomo. Estoy muy orgulloso del pueblo de la República Zerzka, orgulloso de los que votaron hoy. Y tengo que decir que me avergüenzo un poco de los serbios que no vinieron a votar, ya que era una cosa importante para la gente. Por eso debo anunciar aquí y ahora que el referéndum ha sido todo un éxito. Este referéndum despierta algunos temores en un país con el pasado reciente de Bosnia. La República Serbia y la Federación Croato-Musulmana forman el estado de Bosnia-Herzegovina, según lo definido en el Acuerdo de Paz de Dayton, que puso fin a la guerra en la antigua Yugoslavia en 1995. Los líderes musulmanes temen que la consulta pueda alentar otra futura sobre la secesión.